Muy buenas tardes para todos amigos, bueno, me ha llegado el Intel Core i5-7600K Voy a estar haciendo unos benches para HWBot y otras cosas Voy a hacerle el IDE, es mi procesador Así que les quería contar un poquito, yo sé que quizás muchos de ustedes ya están avanzados Ya están con la serie 8, la serie Coffee Lake, pero bueno, para mí y a mi criterio y por lo que he probado en juegos y todo La serie Coffee Lake es espectacular para gaming, es mi preferida para gaming y especialmente para War Clock también Luego el de LEED he llegado hasta los 5.4 GB para hacer benchmarks Obviamente hasta 5.2 en I.O. 2.80, o sea radiadores con fans de 14x14 Y 5.1 con radiadores de fans de 12x12, o sea 2.40, luego el de LEED con este chip Les cuento un poquito, mi preferido es el 7700K obviamente y luego este que es de 4 cores y 4 threads Y el 7700K es 4 cores y 8 threads Este procesador tiene 6 MB de cachet Con 91W de TDP, es decir el Thermal Design Power de Intel Y está diseñado en base a, como les dije ya, la arquitectura Kaby Lake de 14 nanómetros de litografía o escala de integración Tiene 16 líneas de PCI Express, o sea que remítanse a mis videos, los videos donde explico cómo funciona el tema de las líneas PCI Express Donde muestro los SSDs M.2 NVMe Por el tema de que si ustedes llegan a un total de las 16 líneas Por más que sean apoyadas por el chipset, eso es más lento Les va a generar un problema Así que usar una GPU con un disco NVMe o hasta dos discos NVMe está bien Más de eso les va a dar problemas Así que bueno, es un excelente procesador por donde lo miren Así que vamos a mostrar un poquito la caja Unlocked porque es K Recuerden que si no es K Van a tener que hacer overclock por BCLK El 100 por algo Otra cosa es 3.8 GB de clock base y 4.2 de turbo Recuerden que el turbo por definición es en un core solo Así que dentro de la motherboard Si ustedes pueden entrar y poner a mano Pueden setear all cores Porque es así, yo tengo los videos en inglés Así que disculpen si no les gusta Pero bueno, todos los cores, pónganlos en port 42 Si quieren lograr un turbo perfecto Y después de ahí verán Pero bueno, les muestro un poquito la caja Core i5 VR Procesador de escritorio S7ma generación Desbloqueado LGA 1151 Vamos a ver un poquito los datos de aquí Como les decía 3.8 GB Ahí me callé El socket El código El batch Tan importante X Normalmente es Vietnam Son procesadores bastante fríos Aún así Con el Elite Bajan 28 Hasta 35 grados Dependiendo de Este Mozo que está aquí El batch O el lote Proceso por lotes Es la fabricación O el silicón Como se les dice Como ven Lo leeré Es Vietnam Tal cual les dije Made in Vietnam Así que bueno Así viene medio torcido Intel ha cambiado Bastante el packaging Y no es nada Super guau Al contrario Es muy sencillo Así que vamos a abrirlo Lo han hecho muy sencillo realmente Así que bueno Vamos a tratar de no romper nada Siempre Trato de no romper las cajas Ahí va Bueno Muy bien Vamos a quitar nuestro procesador De su packing Aquí Viene medio torcido El pequeño manualcito Intel Core i5 Processor Cerrado también Con una etiqueta Al estilo Intel El calco Séptima generación Y aquí Tenemos A nuestro procesador Vamos a quitarlo Yo normalmente Bajo de aquí Ahí va Y aquí tenemos A nuestro Intel Core i5 7600K Un procesador Como les digo Realmente Potente Potente Si lo van a usar Para gaming Es excelente La mayoría De los códigos Adentro de los juegos Por compatibilidad Con las consolas Son Está escrito Dice Max Core Account Adentro del código Si ustedes son Algunos de ustedes Es programadores Van a entender Lo que yo les digo Yo soy programador Así que Dentro del código En hexadecimal Se puede inspeccionar Muchos Dicen Max Core Account 4 Es decir Que van a llegar Hasta 4 cores Y después de ahí El resto No lo usa más Eso es lo que tenemos Hoy día Por más procesadores Que tengamos Yo tengo un 7900X Con 10 cores Y 23 Y me usa 4 A 5 O 6 Como máximo Pero básicamente Usa 4 Y eso es así Bueno gente Aquí tienen Procesador Mucho cuidado Con los Componentes de superficie Como ven Todos los SMDs Están bien colocaditos Los pines Tengan mucho cuidado Con el socket Intel es muy delicado No importa la motherboard La marca Donde rompan un pin Van a entrar Con problemas Recuerden Tener mucho cuidado En el instalado Bueno como les dije X es Vietnam C Perdón L es Malasia C es Costa Rica Y ahora va a haber Fabricación en China Así que No sé Que nomenclatura Van a usar También hay en Estados Unidos Pero son pocos Y la mayoría son Engineering Samples Así que O samples de ingeniería Así que buena nota Bueno Gente La presentación Es bastante obvia Quería mostrarles Un poquito eso Explicarle como funciona El tema del turbo Porque es una cosa Que me preguntan mucho Recuerden Y lo repito 3.8 de base 4.2 de turbo En un solo core Si ustedes tuvieran Un procesador Xeon O uno como el mío O un core i9 También dice lo mismo Es para un solo core La definición El fabricante Lo implementa Como él quiere Y lo mejor Que pueden hacer Es entrar al BIOS Y poner Todos los cores O sea All cores En 4.2 Y prueban Con el voltaje automático Y recuerden Que el voltaje automático Siempre viene alto También En estos procesadores Si ustedes tienen Una MAR Z270 O H270 Pueden usar El overclock automático Asus y Astrox Son mis preferidas Astrox Primero Ahí adentro Van a encontrar Un millón de settings Con el tema De overclock Para divertirse un poco Y ellos manejan Claramente Siempre el auto overclock Pero como les digo Tengan cuidado Porque normalmente El auto overclock Usan voltajes Más altos De los que ustedes Tienen que darle Así que pueden probar 4.5 con el voltaje stock O ponerle 1.25 Y empezar ahí E irlos llevando Hasta el punto Que ustedes Consideren correcto Para En una relación De temperaturas Voltaje Y frecuencia El sweet spot Como decimos nosotros Overclockers Así es El punto justo Digamos De temperaturas Voltaje Y frecuencia Que queremos ¿Está? Recuerden Recuerden que Si overclock El CPU Dejen fuera A las memorias Fuera de la ecuación Es decir Pongan en XMP A las memorias Y overclock En solo El CPU Cuando tengan pronto El overclock Del CPU Ahí van por las memorias Recuerden utilizar XTU Extreme Tuning Utility Lo pueden bajar A la página Intel Pásenlo dos o tres veces Fíjense las temperaturas Y bueno Les recomiendo El delete Porque realmente Cambian muchísimo Bueno amigos Nos estamos Viendo en el próximo video Espero que les haya gustado Toda esta información Y volveré Con más Información Detalles Técnicos Como a ustedes les gusta Chau chau chau